Con la actuación del destacado grupo de Nueva Cumbia Chilena Santa Feria, la segunda versión del Festival Osorno Jazz, el concurso de baile de la tercera edad Tugar Tugar, además de diversas actividades recreativas, deportivas y culturales, son las principales atracciones que considera el programa aniversario 465 de Osorno, que llevará a cabo el municipio local. El lanzamiento de esta programación fue encabezado por el alcalde Meteorio Carrillo, quien destacó que una agenda inclusiva y el evento central es el desfile cívico en el Parque Chuyaca el día 27 de marzo. Hemos generado una agenda de actividades maravillosas, donde hay espacio para todo, para la música, para la cultura, para el deporte, para nuestros adultos mayores, para la discapacidad, para nuestras mujeres, etc. Por lo tanto, solamente abrí la invitación para que todos participen de cada uno de los eventos. Habían dos opciones, hacer el desfile el día domingo, acá en el centro, pero quisimos hacerlo el día del aniversario de Osorno, este desfile cívico, porque hay muchas organizaciones que quieren participar, pero tampoco queremos entorpecer la circulación, la movilidad de nuestros vehículos en nuestra ciudad. Sabemos que tenemos problemas de congestión, por ende, lo hemos trasladado al Parque Chuyaca para justamente que la gente lo pueda disfrutar, y a la vez sin ningún trastorno en la movilidad dentro de la ciudad. El presidente de la Junta de Vecinos de la Población Chilin, G. de Hidalgo, explica que su sector estará de cumpleaños, y el municipio ha decidido celebrarlos en conjunto el martes 22, lo que es para ellos muy significativo, pues nació como una toma y ya son 50 años de trayectoria. Nos sentimos muy contentos, muy orgullosos que el municipio haya recogido, ¿no es cierto?, nuestra inquietud de poder hacer el aniversario conjuntamente con el aniversario de nuestra ciudad. Así que nosotros, muy contentos, aceptamos, ¿no es cierto?, esa invitación que nos hicieron, y por ello que vamos a compartir, ¿no es cierto?, con el municipio los 50 años de trayectoria que tiene nuestra Junta de Vecinos. Como les decía, nació el año 72, y al día de hoy ya hemos cumplido 50 años con hartas dificultades, pero gracias a Dios estamos saliendo adelante. La actividad central es el día martes 22 a las 19.30, donde nosotros daremos una cuenta pública, que vamos a compartir algunas imágenes, ¿no es cierto?, de que hemos ido recopilando algunos testimonios de los vecinos, cómo llegaron ahí, y también trataremos de contarnos, ¿no es cierto?, de cómo han sido los inicios referentes a estas actividades, ¿no es cierto?, cómo pasamos tiempos muy distintos, donde en ese sector generalmente cuando se hizo la toma, muchos de los vecinos vivían en la verma de calle Pedromón, y de ahí subieron a los terrenos de Chilin a construir, ¿no es cierto?, pequeñas mediaguas. Dentro de las actividades Aniversario Osorno destacan el taller Pintando Obras Relevantes de Osorno, el lunes 20 al viernes 24, en la Pinacoteca Municipal, el Festival Osorno por la Inclusión, el martes 21 en la Plaza de Armas, y la Rendición de Cuenta Pública, 2022, el día viernes 24 a las 20 horas en el Hotel Sonesta, con invitación abierta a toda la comunidad que desea asistir. En tanto, el show aniversario de 465 Osorno, se realizará el domingo 26 a las 18 horas en el Parque Chuyaca, y consiguiera la presentación gratuita del DJ McVichol, la banda de Rocks K, La Murga, el grupo Santa Feria, uno de los exponentes más destacados de la nueva cumbia chilena, y que traerá a Osorno todos sus éxitos como Algún día volverás y Haciendo Nada, informándose además que el sábado 25, domingo 26, el Parque Chuyaca contará con locales de venta de gastronomía, artesanía, además de juegos infantiles, para todo el público que asista.